¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡U parents ¡Soy la piso! ¡Soy la piso! ¡Soy la piso! ¡Y vamos a la demás y yo! ¡Tanito, tarinito! ¡Daldeba, denleba a la doría! ¡Tanito, tarinito! ¡Daldeba, denleba a la vida! ¡Es el gusto que me gustó! ¡Es el gusto que me veía! ¡Es el gusto que me gustó! ¡Es el gusto que me veía! Es el gozo que me gozo, pero seguro me quedé Es el gozo que me gozo, pero seguro, seguro me quedé Casi es el cabecito que lleva la vida Que es amoso, que es madrioso, pero tú, Señor Ayúdanos, guardanos, un mundo, un mundo Alaba, saben del dolor, porque vive su cabeza Y vamos al sol, y vamos al sol, y vamos al sol, y vamos al sol Alaba, olá, tabs, y vamos al sol Amiguito, carinito, a llevarme y llévanme a la noche Amiguito, carinito, a llevarme y llévanme a la vida Es el gozo que me gozo, pero seguro me quedé Es el gozo que me gozo, pero seguro me quedé Es el rap Humanismo Llevame, llévame a la gloria, que se puso me sentí Llevame, llévame a la vida, es el gusto que me gozó, que se puso me seguí Es el gusto que me gozó, que se puso me seguí Recuerda las palabras del Señor, yo te hice Dile que yo te mande, que te suelte, que seas valiente No temas, no te falles, porque yo mando bien, que se puso me seguí Llevame, llévame a la gloria, que se puso me seguí Llevame, llévame a la gloria, que se puso me seguí